Hoy es viernes 8 de noviembre y esta es la información. Se reúne gobernadora del Estado con el titular del Issste para verificar el funcionamiento del equipo médico de reciente adquisición. Entregan presea a los méritos a la Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 2024. Se lleva a cabo el taller Uso Básico del Internet dirigido a la población de la tercera edad. Se efectúa la caminata por la salud de nuestros jubilados y pensionados para promover el cuidado de la salud en este sector de la población. Coracyt Noticias Coracyt Noticias informa ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Celeste Muñiz. Le agradezco que nos esté acompañando en esta tercera emisión de Coracyt Noticias. Gracias, desde luego para cerrar esta semana y mantenerse bien informado o informada de los hechos que han marcado el día de hoy y de los acontecimientos destacados en nuestro estado, en la región, el país y el mundo. Y agradecemos a todas las personas que nos hacen el favor de vernos a través de la señal de Tlaxcala Televisión en el canal 10.1 de la señal abierta o en el canal 10 de Televisión por Cable. También sean bienvenidos aquellos que nos ven en cualquier parte del planeta a través del streaming en www.tlaxcalatelevisión.tv y quienes lo hacen a través de nuestras redes sociales. Le reiteramos que en redes sociales nos encuentra como Coracyt Noticias, al igual que en la red X nos puede seguir como arroba Coracyt Noticias. Desde luego también le invitamos a tener a la mano toda la información a través de nuestro portal. Puede tener un resumen de lo que aquí le presentamos y recuerde que es www.sndigital.mx Y pues bien, también ponemos a su disposición, le reitero y le recuerdo, un número de WhatsApp a través del cual puede usted mantener contacto con nosotros para pues hacernos llegar sus reportes ciudadanos, alguna situación inclusive que le acontezca que usted observe en alguna de las vialidades de nuestra entidad o alguna situación preocupante de interés público para la sociedad y para hacerla llegar también a las autoridades competentes. Recuerde el número telefónico es 246-137-0279 y pues puede enviarnos fotos, videos, audios o pues también algún texto que describa la situación que a usted le preocupe. Antes de dar inicio, saludo con gusto a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Buenas noches. Damos inicio con la información de este viernes. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama, visitó el Hospital General de Tlaxcala este 8 de noviembre con la finalidad de verificar el funcionamiento del equipo médico adquirido recientemente. Batres Guadarrama, acompañado de directivos del Issste en el Estado, así como personal médico de enfermería y de áreas administrativas, dio cuenta del equipamiento del nosocomio que se encuentra ubicado sobre la carretera Ocotlantlaxcala. Tenemos un nuevo tomógrafo, un nuevo mastógrafo, un ultrasonógrafo mamario, también tenemos una instalación de la unidad radiológica básica digital, un centro de esterilización, una mesa para exploración ginecológica, una banca regadera, asimismo, una cuna radiante de calor, incubadora, electrocardiógrafo avanzado, equipo láser terapéutico, lámpara quirúrgica doble LED, lámpara de hendidura para temas oftalmológicos, refractor y queratómetro automático, dermatomo. Detalló que también se entregó un refrigerador para reactivos y productos biológicos, además de bancas tándem para derecho a biencia, que asiste a consulta o bien acompañar a sus familiares. De igual forma, está un proceso muy importante, que es la sustitución del servicio integral de anestesia, que antes se contrataba con privados, y la incorporación de los nuevos equipos que ya son del Issste, de los equipos públicos de anestesia. Felicitaciones a todo el equipo del hospital. Y pues bien, esta es parte de la visita que hizo al Hospital General del Issste, y pues en información relacionada a esta misma visita, le comento que la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, sostuvo una reunión con Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El objetivo de este encuentro fue compartir información y discutir ideas que puedan contribuir a mejorar los servicios del instituto, y en consecuencia, beneficiar a sus derechohabientes en la entidad. En la reunión, se abordaron temas relacionados con la atención médica, las prestaciones sociales y las mejoras en la infraestructura del Issste en Tlaxcala, con el fin de optimizar los servicios que se ofrecen a los trabajadores del Estado y sus familias. Y cambiando de tema, el día de hoy, en las instalaciones de la Sala de Arte Miguel Enelira, se llevó a cabo el Taller Uso Básico del Internet, con la colaboración del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala. Este taller estuvo especialmente dirigido a adultos mayores. En seguimiento al convenio de colaboración signado entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la coordinación de Radio, Cine y Televisión para promover la cultura de ciberseguridad, la alfabetización digital, la confianza y el uso responsable de los servicios digitales en el Estado, ambas instituciones organizaron el Taller de Uso Básico de Internet dirigido a personas adultas mayores. La Sala de Arte Miguel Enelira fue sede de la capacitación donde se destacó la importancia de acercar herramientas tecnológicas a la población más vulnerable para facilitar sus actividades cotidianas. Es una plática de enseñanza para ustedes y que les sea útil en su día a día, en su vida cotidiana, en las actividades que ustedes realizan, con la finalidad de que conozcan y se habiliten. Muchas veces, a veces, por pequeños botoncitos, por pequeños programas que son tan sencillos de operar, nos imposibilitamos mandar un mensaje, mandar una foto, hacer un listado, mandar mensajes continuos. Con el propósito de fomentar la inclusión, el organismo autónomo creó el Plan para el Desarrollo de Habilidades Digitales. El IFT te enseña para reducir la brecha digital del uso de Internet y fomentar su uso informado. Sobre todo decirles que este es un esfuerzo institucional de ambas, tanto de la entidad de Tlaxcala como del IFT, es decir, se unen los esfuerzos. A veces parece que las instituciones en nuestro país no hacen lo necesario, no muchas veces en sus respectivos ámbitos, pero me parece que este es un buen ejemplo, un buen ejercicio, de que la colaboración institucional a distintos niveles, en el caso de Tlaxcala a nivel estatal y en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones a nivel federal, pues va dando frutos. En este taller se abordaron conceptos básicos de forma interactiva sobre qué es el Internet, conexión a Internet, buscador de información y elementos de un navegador. Las personas interesadas en los cursos pueden tomarlos en línea de forma gratuita a través del aula digital IFT. Únicamente deberán llenar un formulario con todos sus datos. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Así que aún tienen la posibilidad de tomar este taller. Es importante que los adultos mayores visibilicen sus necesidades en cuanto a actualizarse en la cuestión tecnológica, ya que precisamente para este sector de la población es muy útil el tener precisamente las herramientas a la mano para poder comunicarse, para poder expresarse. Y bueno, al respecto quiero comunicarle que los asistentes a este taller, uso básico del Internet, precisamente se expresaron respecto a la utilidad que tiene para la población adulta el conocer estas herramientas digitales, pues les posibilitan la comunicación con sus seres queridos, además de que les permiten también conocer otros lugares sin tener que trasladarse todo al alcance, todo en la palma de su mano. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2023, 97 millones de personas tienen acceso a Internet en México. Sin embargo, 12.5 millones no lo saben usar. Para cerrar esa brecha digital, el Instituto Federal de Telecomunicaciones creó la estrategia, el IFT te enseña, a través del cual promueve el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación, para empoderar a diversos grupos de la población y contribuir a la inclusión digital. En la Sala de Arte Miguel, en el IRA, se desarrolló el Taller Uso Básico de Internet, dirigido a personas adultas mayores del Estado. Las y los participantes se agradecieron por estas actividades, ya que consideran que son una oportunidad para aprender a utilizar las tecnologías. Y coincidieron que estas herramientas son cada vez más importantes en la vida cotidiana, y que el dominio de las mismas les permite sentirse más integrados y activos en la sociedad. Sí, es de mucho beneficio aprender más de la tecnología, para tener muchas habilidades tecnológicas, porque sí estamos, bueno, sí hay personas que estamos muy poco atrasadas para aprender más a fondo todo lo que es el Internet. Es interesante saber aprender, también se manejan en los bancos, también las citas, pues en institutos, en donde ya no puede uno trasladarse, sino que ya nada más por el Internet. Yo espero que sí, es una de las expectativas que espero cumplir hoy, que con esto ya me sea más fácil todo el manejo de la información, y sobre todo los volúmenes de información que actualmente dependemos de ella. De manera interactiva, las personas adultas mayores no solo aprendieron a conectarse a una red Wi-Fi y enviar correos electrónicos, sino también pudieron reforzar conocimientos previos y explorar otras funcionalidades básicas de Internet. Este curso que nos están dando me parece muy atractivo, muy bueno, para reforzar los conocimientos que ya tenemos, y así poder practicarlo en nuestra comunidad. Mira, este tipo de actividades son muy buenas para las personas mayores, ya que son actividades que les permite comunicarse con los seres queridos también, y pues es un medio de comunicación ya básico. Durante esta actividad, el entusiasmo por aprender era palpable en las personas adultas mayores, quienes mostraron una gran disposición a participar en los ejercicios y tomar notas para reforzar su comprensión de los conceptos. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Excelente por nuestros adultos mayores que se animaron a tomar este taller de uso básico del Internet. Es de gran ayuda porque pues hay que recordar que siempre el conocimiento empodera, y en este caso a las personas de la tercera edad pues les facilita un enorme número de trámites, y también, también, por quiero decirlo, tienen al alcance de la mano, pues una buena forma de aprender a través del Internet, y también de desestresarse en la cuestión de, pues, divertirse a través de videos y demás. Excelente por nuestros adultos mayores. Y bien, quiero comentarle que el día de hoy se realizó la entrega de Preceas a los Méritos a la Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 2024, que reconocen el trabajo realizado por productores agrícolas y ganaderos de la entidad, y los ganadores nos compartieron su experiencia. En el marco de las actividades de Tlaxcala a la Feria de Ferias 2024, se entregaron los méritos a la Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 2024, a Edgardo Romero Rodríguez, Edmundo Soria y Adriana Vásquez, quienes fueron reconocidos por su destacada labor en esos sectores clave para el desarrollo de la entidad. Los ganadores del Premio Estatal al Mérito en Ganadería y Desarrollo Rural, Edmundo Soria y Adriana Vásquez, son un claro ejemplo del crecimiento y éxito que se puede alcanzar en este sector. Sus proyectos avícolas han experimentado un desarrollo notable, consolidándoles como referentes en la producción de huevo en la región. Hemos crecido desde el 2022, hemos tenido crecimientos muy buenos, entonces un crecimiento del 150% en este año, entonces hemos implementado tecnología, hemos tenido capacitación. Ahorita contamos con mil gallinas, tengo siete razas diferentes, tenemos huevo azul, huevo verde y alimentamos nuestras gallinas con hidroponia de trigo y con maíz criollo amarillo que nosotros sembramos. En tanto, el productor de amaranto, Edgardo Romero Rodríguez, calardonado con el Premio Estatal al Mérito Agrícola, resaltó la importancia del acompañamiento técnico y las capacitaciones recibidas, ya que con ellas ha sido posible alcanzar estos logros. Se ha adquirido capacitación y asistencia técnica, que es algo muy importante para que todos los proyectos se puedan llevar a cabo, no dejarlos, sino que darle seguimiento a través de la asistencia. Igual, pues estamos agradecidos porque aquí, en este proyecto, juegan papeles distintos sectores, por ejemplo, los investigadores, los productores, transformadores, comercializadores. Los ganadores coincidieron en que, aunque sus proyectos han experimentado un crecimiento notable, aspiran a expandir aún más sus operaciones. Su objetivo es generar más empleos y oportunidades económicos para las y los habitantes del Estado, a fin de contribuir al desarrollo integral del Estado. Cabe señalar que con la entrega de estos tres méritos, se busca reconocer a todos aquellos hombres y mujeres que día a día contribuyen al bienestar de las familias tlaxcaltecas a través de su trabajo en el campo y la ganadería. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Es tiempo de hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más información a Coracid Noticias. Regresamos. Ya estamos nuevamente con usted. Agradecemos que nos siga acompañando a través de Tlaxcala Televisión o a través de cualquiera de las plataformas de Coracid. Y seguimos con más de la información que ha reunido el equipo de Coracid. Para usted, en este viernes, quiero comentarle que con el título Horizontes Infinitos, el arte y su práctica, se llevará a cabo el octavo Coloquio Internacional de Artes Visuales, del 13 al 15 de noviembre. Este coloquio comprende diferentes actividades, como talleres, conferencias, expoventa, entre otras, que se efectuarán tanto en la UAT como en la Colmena, que se encuentra en el Palacio de la Cultura. La Universidad Autónoma de Tlaxcala se prepara para celebrar el octavo Coloquio Internacional de Artes Visuales, titulado Horizontes Infinitos, el arte y su práctica, que se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre en las instalaciones de la Colmena en el Palacio de la Cultura, así como en la propia universidad. El coordinador de la Licenciatura de Artes Visuales de la UAT, Rodrigo Juárez, destacó que el coloquio reunirá estudiantes, docentes y artistas de diversas latitudes para compartir conocimientos y experiencias en torno al mundo del arte. Es un coloquio que surge en nuestras aulas, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la inquietud de mostrar las investigaciones y los avances de tesis de nuestros estudiantes. Fue evolucionando poco a poco y a partir de la virtualidad, lo que se logró fue que pudiéramos conectarnos con otros espacios y con otras latitudes. El programa del coloquio incluye una variedad de actividades entre las que destacan conferencias magistrales, talleres prácticos, exposiciones y una exposición de obras de arte. Los asistentes podrán disfrutar de dos exposiciones principales, una en la Infoteca de la UAT, que presentará obras pictóricas y tridimensionales de estudiantes de diferentes semestres, y otra en el Palacio de Cultura. La primera será inaugurada en la Infoteca de la UAT, el día 13 de noviembre a las 10 de la mañana. Esta exposición va a mostrar sobre todo piezas pictóricas y tridimensionales de nuestros compañeros de toda la licenciatura de diferentes semestres, y bueno, en estos trabajos nos comparten parte de su proceso, las inquietudes que ellos tienen por mostrar, por compartirnos su visión, diferentes representaciones. Los talleres impartidos, tanto por estudiantes de noveno semestre como por artistas invitados, abarcarán diversas técnicas y temáticas como fotografía editorial de objetos, creación de obras al óleo y pintura rápida. Dentro de estos talleres, en total son cuatro, y tres son impartidos por alumnos de noveno semestre. Dentro de estos tres talleres, pues está la fotografía editorial de objetos, creación de obras al óleo y pintura reactiva a la luz, en donde cada uno de estos, pues tienen como ciertos objetivos a tratar dentro de su ejecución. El cuarto taller es el que será impartido por la artista invitada, que es de Ciudad Mesa, que es Pamela Zeferino, del colectivo Canella, que es fuera del cubo. Para conocer la programación completa, se puede consultar las redes sociales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de La Colmena. Para Corazis Noticias, Edith López. Este coloquio también es una buena oportunidad para que, como espectadores, se pueda conocer los diferentes logros de los estudiantes y observar su crecimiento en estas cuestiones del arte y la expresión gráfica, así como la expresión plástica. Y bien, continuamos con más información, cambiando otros temas. El día de hoy por la mañana se efectuó la Caminata por la Salud de Nuestros Jubilados y Pensionados. Con un recorrido aproximado de 2.5 kilómetros, más de un centenar de adultos mayores invitaron a este sector de la población a cuidar de la salud a través de la actividad física. Más de 100 personas adultas mayores participaron en la Caminata por la Salud de Nuestros Jubilados y Pensionados, que se organizó con el objetivo de promover una vida activa y saludable entre este grupo poblacional. Desde temprana hora, los participantes se dieron cita en la carretera Tlaxcala-Puebla, kilómetro 1.5, para iniciar un recorrido de más de 2.5 kilómetros, que los llevó por la Avenida Independencia, Juárez y Calle Lardizabal, para culminar en el Parque de la Juventud. Estoy muy agradecida con los organizadores de este evento. La gente de la tercera edad estamos súper agradecidos de que nos incluyan en estas actividades. ¡Felicidades! Con pasos firmes y sonrisas en el rostro, los jubilados pensionados, como Emilia y Cruz, aprovecharon para invitar a la población a cuidar su salud a través de la actividad física. Está bien para la salud, que nos ayude un poquito a hacer ejercicio, porque muchas veces ya no hacemos nada, de que nos jubilamos y eso, nos sentamos a descansar y eso nos hace mal, porque ya necesitamos ejercicio para todo esto. Y eso creo que es bueno esto. La cuestión es no quedarse estáticos, ¿verdad? Porque si no, ya a nuestra edad también necesitamos seguir con nuestro movimiento de siempre, porque si no, pues nos quedamos ahí tuyidos, ¿verdad? No, mejor así. ¿Qué otras actividades realizan, aparte de caminar? Pues ahorita nada más caminar, por lo de, pues por la circulación, que ya también debemos de cuidarnos y todo. Caminar, bailo un poquito también, bailo un poquito, me gusta mucho la danza. Para garantizar la seguridad de los participantes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil del Estado y Policía Vial acompañaron al contingente a lo largo de todo el recorrido. De esta manera, los jubilados y pensionados pudieron disfrutar de la caminata con tranquilidad y al llegar al Parque de la Juventud, celebraron con entusiasmo este logro colectivo. Para Colacid Noticias, Edith López. Bien, a usted una vez más nuestros jubilados, nuestros adultos mayores nos ponen una muestra de cómo mantener tanto la buena salud y el buen humor, este movimiento que siempre le hace falta al cuerpo. Felicidades a todos ellos. Y bien, le informo ahora que la Expo 2024, hecho en Tlaxcala, Orgullo e Identidad, le espera en el marco de Tlaxcala la Feria de Ferias 2024. Es un espacio donde 50 productores, emprendedores y artesanos tlaxcaltecas exponen una enorme gama de productos y, pues, desde luego le está esperando para que los pueda consumir. En el Centro de Convenciones del Recinto Ferial se exhibe una muestra del talento tlaxcalteca con la Expo 2024, hecho en Tlaxcala, Orgullo e Identidad, la cual reúne una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales. La integrante del colectivo Mujeres Trabajando, Transformando Tlaxcala, María del Carmen Cervantes Bravo, destacó la importancia de esta Expo como una plataforma para que los visitantes conozcan el trabajo de las mujeres emprendedoras participantes. Estamos aquí en la feria, pueden visitarnos en el local 41, dentro del Centro de Convenciones, los esperamos para que vengan a conocer todas las cosas bonitas que hacen nuestras mujeres. Tenemos precios desde los 50 pesos, tenemos joyería, tenemos bisutería, tenemos ahorita ya productos navideños, que es súper importante, tenemos caminos de mesa, tenemos accesorios para el cabello, creo que hay bastante variedad por si quieren venir a visitarnos. Además de los productos elaborados por las emprendedoras tlaxcaltecas, la Expo también cuenta con un espacio dedicado a las artesanías producidas por personas privadas de la libertad en los Centros de Prevención y Reinserción Social del Estado. La encargada del área laboral de los centros penitenciarios, María Verónica Limaco y Cuecha, invitó al público a conocer y adquirir estos productos. Nosotros estamos exhibiendo todas las artesanías que las personas privadas de su libertad elaboran allá en los centros penitenciarios, que es el Cerezo Tlaxcala, Cerezo Apisaco, Anexo Femenil y Cesesma. Aquí se elaboran muchas cosas, por decir, aquí se elaboran servilleteros, tortilleros, cuchareros, como el barco vikingo, el calendario azteca, los escudos nacionales, una imagen de la Virgen y el de óleo. Las personas interesadas en conocer la variedad de productos que las y los 50 emprendedores de la entidad ofrecen a los visitantes de Tlaxcala a la Feria de Ferios 2024 pueden recorrer la expo en horario de 13 a 23 horas. Para Corazen Noticias, Edith López. A apoyar, apoyar siempre lo hecho en Tlaxcala, que precisamente esto da pauta a que la economía de nuestro estado pues circule y que sea una economía sana y solidaria. Vamos a reiterar que ponemos a su disposición este número de WhatsApp 246-137-0279. Recuerde que puede enviarnos sus fotos, sus videos, audios, describiendo alguna situación que quiera compartir con nosotros o algo que le preocupe o que acontezca en su comunidad, en su colonia o alguna situación que ocurra en alguna de las diferentes vialidades de la entidad. pues a través de este medio nos lo hace llegar precisamente para informar a nuestros espectadores. Desde luego, usted poniendo su granito de arena es también parte muy importante de este espacio informativo. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos a Corazen Noticias. Quédese con nosotros. La gobernadora del estado se reunió con el director del Issste para realizar un recorrido por el Hospital General del Issste en la entidad y verificar el funcionamiento del equipo médico adquirido durante el último año. Se realizó la entrega de la Presea a los Méritos a la Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 2024, que reconoce el trabajo realizado por productores agrícolas y ganaderos de la entidad. En las instalaciones de la Sala de Arte Miguel en el IRA se llevó a cabo el taller Uso Básico del Internet con la colaboración del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, taller dirigido principalmente a adultos mayores. Se efectuó la caminata por la salud de nuestros jubilados y pensionados con un recorrido aproximado de 2.5 kilómetros. Más de un centenar de adultos mayores invitaron a este sector de la población a cuidar de su salud a través de la actividad física. Estamos de regreso en Coracid Noticias. Le agradecemos su tiempo y su atención y vamos a continuar con más de la información que ha preparado nuestro equipo. En la sesión extraordinaria del Tribunal Electoral de Tlaxcala, celebrada este 8 de noviembre, el Pleno atendió varios medios de impugnación, entre los que destacan la confirmación del acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones respecto de la solicitud de registro de candidaturas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional para el proceso electoral local extraordinario 2024, por lo que para la elección de la Presidencia de Comunidad de Santa María Acapulac y en Tetla de la Solidaridad deberá postular una mujer. El primer asunto que se abordó también fue el juicio de la ciudadanía promovido por una exregidora del municipio de Santa Isabel Chilososla a fin de controvertir la omisión de pagos correspondientes a la segunda quincena correspondiente al mes de agosto del presente año, así como la compensación de símbolos económicos a los integrantes del Cabildo para el ejercicio fiscal 2024 por parte del presidente municipal. Por lo anterior, se declaró la improcedencia del escrito de demanda que dio origen a este medio de impugnación al actualizarse la incompetencia del TED para conocer las omisiones reclamadas por la actora, ya que el periodo para el cual fue electa como regidora mediante el voto popular concluyó el 31 de agosto y el escrito de demanda fue presentado hasta el 22 de octubre, por lo que se consideró que ya no contaba con calidad de integrante del ayuntamiento. Por otra parte, en el marco del seminario fundamentalista denominado Instituciones de Derechos Humanos hacia una defensa eficiente, la Ombudsperson Jacqueline Ordóñez Bras de Fer impartió la conferencia Fortalecimiento de los organismos de queja y respuesta ciudadana en los organismos de derechos humanos en México hacia una mayor eficacia en la protección de los derechos humanos. Dicho seminario, organizado por la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, reunió a Ombudsperson de diferentes entidades del país, quienes reflexionaron en torno a la defensa de los derechos de todas las personas y la función de los organismos autónomos defensores. En su ponencia, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala expuso los desafíos y propuestas para fortalecer los mecanismos de queja y respuesta ciudadana de los organismos de derechos humanos en México. Dicha propuesta está enfocada principalmente a mejorar la eficacia y accesibilidad de los Ombudsperson locales, pues reconoció que actualmente los organismos defensores de derechos humanos enfrentan limitaciones, como la falta de autonomía real relacionada con las restricciones presupuestarias, lo que implica restringir recursos humanos y tecnológicos para dar respuestas más ágiles y recomendaciones sin fuerza vinculante. Y bien, quiero compartirle que se llevó a cabo el certamen Miss Universidad Tecnológica de Tlaxcala, donde Zoe Isaura Costa González fue coronada como Miss UTT 2024. Ella es estudiante de diseño y moda industrial y expresó su emoción y gratitud por el apoyo recibido. Zoe Isaura Costa González fue coronada como Miss UTT 2024. La estudiante de diseño y moda industrial expresó su emoción y gratitud por el apoyo recibido. Junto con ella, Daña García Montiel fue reconocida como princesa. Ambas jóvenes, junto con las otras 10 candidatas, ofrecieron un espectáculo lleno de belleza y talento que cautivó al público. Es parte de mi esencia el estar en los escenarios, modelando. Me siento muy orgullosa de que es mi primer certamen que se haya ganado. La nueva Miss UTT expresó su deseo de proyectar a la universidad como un referente educativo a nivel estatal y nacional, con la finalidad de motivar a más jóvenes a formar parte de esta gran comunidad. Principalmente buscar el bienestar de toda la comunidad estudiantil. También buscar la manera de que la UTT resalte a nivel nacional como una muy buena universidad. También me gustaría remodelar varias zonas de los difíciles de nuestras instituciones de carreras. El certamen reconoció la belleza y el talento de todas las participantes. Monserrat Márquez Rivera y Elvia Vanessa Piedras Rivera fueron nombradas embajadoras de la UTT, mientras que las demás concursantes recibieron distinciones en categorías como elegancia, simpatía, talento, fotogenia, digital, fitness y autenticidad. Con información de la redacción Coracid Noticias. Felicidades, felicidades a quien estará representando de una manera muy elegante y bella a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Y bueno, hablando, hablando precisamente de certámenes, le informo que la presidenta de la Asociación Tlaxcalteca de Fisiconstructivismo, Fitness AC, Karina Tlachi Muñoz, dio a conocer que se llevará a cabo este sábado el prestigioso clásico Miss y Mr. Tlaxcala. Habrá categorías, cinco categorías, y además recibirán participantes de diferentes estados del país. La Asociación Tlaxcalteca de Fisicoconstructivismo y Fitness anunció que como parte de las actividades de Tlaxcala la Feria de Ferias 2024 se llevará a cabo este sábado el prestigioso clásico Miss y Mr. Tlaxcala. Así lo dio a conocer la presidenta de la asociación, Karina Tlachi Muñoz. Mañana sábado estará en el Salón Joaquín Cisneros. El evento iniciará a la una de la tarde, pero convocamos a los atletas a que lleguen a las once de la mañana, porque obviamente ellos ya saben que tienen que ir debidamente bronceados, pintados, en su mayoría, ya preparados para el concurso, y para que se les dé su clasificación correspondiente, de acuerdo a los jueces de la federación, y sobre todo también para que normemos detalles de aquellos que a veces en ocasiones les dificultan un poco todavía las poses. La presidenta detalló que se competirán en cinco categorías, principiantes, novatos, men's physique, clasificados y bikini. Se espera la participación de aproximadamente 70 atletas, provenientes no solo de Tlaxcala, sino también de entidades vecinas como Puebla, Hidalgo, Querétaro y Estado y Ciudad de México. Los criterios a calificar es algo que siempre hemos tratado, en este caso desde que he procedido, aclararlos. Obviamente no es muchas veces, tienen la creencia que esta disciplina gana aquella persona que tiene mayor volumen, y no. Va a depender de acuerdo a cada categoría. Algo que sí se puede generalizar, obviamente, es la estética, la simetría. En este caso tiene que ver mucho la limpieza de la piel que tienen que llevar los atletas, el desenvolvimiento en el escenario, y sobre todo, pues que vayan en el mejor desarrollo muscular. Para garantizar la transparencia y profesionalismo del evento, la organización ha invitado a jueces certificados por la Federación Nacional de Físico, Culturismo y Fitness, quienes serán los encargados de evaluar a los atletas en cada una de las categorías. Con información de la redacción Coracyt Noticias. Pues ahí también está la invitación para que asista a este evento, y desde luego apreciar la disciplina, la disciplina que salta a la vista en la presencia corpórea de estos participantes, y bueno, tanto hombres como mujeres, gustan, gustan precisamente del fisiconstructivismo, y pues es para todo el público en general apreciar precisamente la disciplina, y que se aprecie a través de la estética corporal. Vamos a más información. Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, se destacó el liderazgo de Tlaxcala en la implementación de una estrategia educativa integral para prevenir y combatir este delito, la cual no solo busca informar y sensibilizar a la población, sino también empoderar a las familias con las herramientas necesarias para identificar y prevenir situaciones de riesgo. El trabajo conjunto son esenciales para enfrentar este desafío. La participación activa de organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y expertos en la materia ha sido fundamental para fortalecer nuestras acciones y garantizar un enfoque multidisciplinario y efectivo. De igual forma, se subrayó que es fundamental brindar a las mujeres las herramientas necesarias para generar ingresos propios, ya que esto les permite tomar decisiones autónomas y salir de situaciones de violencia, como la trata de personas. También durante la sesión se aprobó la Agenda Anual de Trabajo 2025 del Consejo Estatal contra la Trata de Personas. Dicha agenda se estructura en torno a tres ejes principales, prevención, atención y asistencia a las víctimas, investigación y judicialización de los casos y seguimiento, evaluación y transparencia en las acciones implementadas. Asimismo, se informó sobre los avances del protocolo interinstitucional, para identificación, detección y atención a las personas migrantes y en tránsito, que busca garantizar el respeto a los derechos humanos de este grupo poblacional. También se destacaron el progreso de la creación de materiales educativos para comprender y desmontar este delito. Y bien, cambiamos de tema. Pues con la idea de preservar nuestras raíces, usted podrá apreciar hasta el 11 de noviembre la exposición fotográfica Catrinas y Catrines de nuestro país del colectivo Identidad Mexicana, integrada por 40 imágenes que muestran la celebración del Día de Muertos en Tlaxcala. Hasta el próximo 11 de noviembre, las y los tlaxcaltecas podrán disfrutar de la exposición fotográfica Catrinas y Catrines de nuestro país, organizada por el colectivo Identidad Mexicana. Esta muestra, según palabras de su directora Verónica Pérez Guerrero, busca resaltar la importancia del Día de Muertos en nuestra identidad y contribuirá a la preservación de estas tradiciones. Esta exposición surge con la idea de preservar nuestras raíces, la tradición del Día de Muertos, específicamente el de las Catrinas. Son artistas de diferentes estados de nuestro país, de Baja California, Puerto Vallarta, Nuevo León, en su mayoría de México y desde luego también hay del estado de Tlaxcala, hay de Apisaco, Tlaxcala, Santana y Chicotzinco. Pérez Guerrero destacó que el objetivo principal es despertar en las y los infantes el interés por una amplia gama de disciplinas, oficios y artesanías. De esta manera se busca fomentar la expresión creativa y el arraigo a sus raíces, costumbres y tradiciones. Difundir artes de diferentes prácticas artísticas de colegas, que también no únicamente el maquillaje, sino también el bordado, el reciclado. Es nuestro primer aniversario. Hace un año presentamos la galería en San Pablo del Monte Tlaxcala. La muestra está integrada por 40 imágenes que los visitantes pueden observar en la Galería del Palacio de la Cultura en un horario de 10 a 18 horas. Para Corazín Noticias, Edith López. Es momento de irnos a una pausa. Es muy breve. Enseguida regresamos. Regresamos. Breves Internacionales. Estados Unidos y México han deportado en lo que va de 2024 a 68.121 migrantes a Guatemala, incluidos 2.251 menores de edad no acompañados, por lo que todo apunta a que serán rebasadas las cifras de 2023 cuando retornaron al país obligatoriamente 79.697 personas. El Instituto Guatemalteco de Migración detalló que han sido 60.935 los adultos retornados obligatoriamente desde el 1 de enero al 6 de noviembre de este año. La huelga nacional de 24 horas, convocada este viernes en el transporte público local de Italia por todos los sindicatos del sector, está causando serias dificultades en la movilidad urbana del país y afecta en particular a las grandes ciudades como Roma, Nápoles, Génova o Bolonia y, en menor medida, Milán. Según Mauricio Landini, secretario del mayor sindicato del país, la CGL, se trata de una petición para aumentar los recursos. La crisis energética que atraviesa Ecuador, con cortes de electricidad que alcanzaron hasta 14 horas al día, ha disparado la demanda de generadores a diésel y otros dispositivos eléctricos esenciales para los hogares, negocios y servicios básicos que se han agotado casi por completo en los inventarios de tiendas y almacenes. Ante los apagones programados que se dan a diario desde mediados de septiembre, debido a una sequía en las principales centrales hidroeléctricas de Ecuador. El presidente argentino aseguró que su país ha superado la recesión económica. El mandatario ultraliberal Javier Milei aplica desde que asumió el 10 de diciembre pasado una política de fuerte ajuste fiscal con caída de jubilaciones, recorte del presupuesto educativo y despidos en el sector público. Hoy tengo el orgullo de decirles que ese intervalo de dolor terminó, la recesión terminó, estamos saliendo del desierto, el país finalmente ha empezado a crecer. Y después de haber hecho este recorrido por las breves internacionales, regresamos con información local, información del rubro educativo. Autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado informaron que a partir de lunes 11 de noviembre y hasta nuevo aviso, el horario de entrada para las 784 escuelas primarias públicas y privadas del Estado tendrá un reajuste de media hora por la temporada invernal, con el objetivo de preservar la salud de la comunidad escolar, especialmente de niñas y niños. El horario para el turno matutino será de 8.30 a 13 horas y para el vespertino de 13.30 a 17 horas. La medida busca reducir los riesgos de las bajas temperaturas en los estudiantes, quienes son particularmente vulnerables en esta época del año. Sin embargo, las instituciones privadas tienen la libertad de consensar con los padres de familia a la determinación. El reajuste se realizó en atención a las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Estado, a fin de prevenir enfermedades respiratorias en los menores. Esta acción permitirá que los estudiantes cuenten con un margen de tiempo para evitar el frío intenso de las primeras horas del día. Además, se recomienda a los padres, madres y tutores tomar precauciones ante las bajas temperaturas, como el uso de ropa abrigadora, comer frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y acudir al médico en caso de cualquier molestia o síntoma de enfermedad. Tiempo extra Y como bien lo escuchó, ya estamos listos para presentarle un resumen de la actividad deportiva. Esta es una información de mi compañero Giovanni Valdés. La nueva generación de ajedrecistas tlaxcalteca El gusto por el deporte ciencia lo obtuvo de la familia, quien desde hace tres años la motiva para seguir en ascenso en esta disciplina, en la que ha mostrado cualidades para su práctica. Pues hace tres años, recuerdo que mi papá me empezó a enseñar lo que era lo básico, mover piezas. Pero creo que desarrollé un gusto, aparte de que varios de mi familia juegan. Pues no sé, simplemente lo sentí como parte de mí y quise seguir, seguir y seguir. Y aquí estoy. Actualmente Alexa Altamirano es la campeona estatal en la categoría de secundarias. Acompáñenos a hacer un recorrido por las breves nacionales. Breves nacionales El Comité de Evaluación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que recibió las primeras cinco solicitudes de candidatos a la elección de juez de distrito, magistrado de circuito y ministro, que se realizará en junio de 2025. Se trata de tres solicitudes para competir por un cargo de juez de distrito por parte de Candelario Magaña Hernández, José Alberto Solís López e Ingrid Jordán Arteaga. En tanto, Jaime Allier Campuzano presentó su petición para competir por un cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Marco Antonio Medina González, quien busca ser candidato a magistrado de circuito en materia administrativa. El Servicio Sismológico Nacional registró cuatro temblores en el estado de Chiapas. El primero ocurrió a las 9 horas a 120 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, con magnitud de 3.7, mientras que el segundo movimiento de magnitud 4.0 se suscitó a las 2.12 horas a 117 kilómetros al suroeste del mismo municipio. En tanto, a las 8.12 horas se registró un tercer temblor de magnitud 4.2 a 59 kilómetros al suroeste de Huixla, Chiapas, y a las 12.15 horas se reportó un tercer sismo en Ciudad Hidalgo, pero ahora a 115 kilómetros al sur, el cual tuvo una magnitud de 4.3. En Coahuila, luego de 147 días de trabajos de la segunda fase de labores de búsqueda subterránea, autoridades recuperaron el cuerpo del noveno minero de 10, que quedaron atrapados en la mina El Pinabete desde agosto de 2022. Ahora las autoridades realizarán el proceso de identificación genética para revelar su identidad y confirmar a los familiares que correspondan sobre el resultado, de acuerdo con la investigación. Bien, le tenemos más información y esto es respecto al Sindicato 31 del Sector Salud, con el objetivo de reconocer y motivar el trabajo de sus afiliados. La Sección 31 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud celebró el Día del Empleado. En este evento se refrendó el compromiso de la organización sindical de velar por los derechos laborales de sus agremiados y de brindarles el apoyo necesario para desempeñar sus funciones de manera óptima. Estar en esa línea de ser empáticos con los derechos humanos. Los derechos laborales, todos los derechos laborales también son derechos humanos. Y dentro de esos principios la progresividad es el más importante. Cada vez debe haber una conquista que satisfaga más sus necesidades. De igual forma, se destacó la importancia del desarrollo profesional continuo, por lo que se envió a los sindicalizados, se invitó a los sindicalizados a participar en programas de capacitación constante. Decirles que reconocemos también esa parte altruista, esa responsabilidad que día a día ponen ustedes en sus labores cotidianas. Pero también es importante, compañeros, agradecer que tenemos precisamente este empleo. Finalmente, las y los agremiados del sindicato agradecieron el respaldo brindado, por lo que reconocieron el compromiso y dedicación en la defensa de sus derechos laborales. Y bien, ya se acerca el día en el que podrá disfrutar de un magno evento de esta celebración al que le hemos estado invitando de manera constante por el 50 aniversario de la XTT Radio Tlaxcala y los 36 años de Tlaxcala Televisión. El ambiente, el sabor, el júbilo, pues lo pone usted. Y con la presencia de estas agrupaciones, sin duda, sin duda que habrá muchísimo júbilo y celebración. Así que, pues prepárese para bailar, para disfrutar estos 50 años de la XTT Radio Tlaxcala y los 36 años de Tlaxcala Televisión. Ahí está la invitación. Esperemos, desde luego, pues ver a muchísimas personas disfrutando de estas agrupaciones tan populares. Hasta aquí con la información por el día de hoy. Le agradecemos su tiempo y su presencia. Desde luego, el día lunes le estaremos esperando aquí en punto de las 8 de la noche por el momento que descanse. Que tenga un excelente fin de semana en compañía de la familia. Vaya a la Feria de Tlaxcala y disfrute. Hasta pronto. Nos vemos.